Hola a todos. Los miembros del Consejo Tribal Karabey decidirán según los deseos de Varan. Por supuesto, Dylan tendrá una gran participación en esta decisión. Tarik entenderá que su trono está empezando a tambalearse, porque los líderes tribales hablarán muy bien de Varan, diciendo que es justo. También dirán que quieren ver más de Varan. También decidirán que Varan lleve a cabo el proyecto. Tarik había dicho que este proyecto le traería un gran prestigio. Tarik ya ha empezado a perder ante Varan. ¿Dónde está Varan? Ni siquiera se menciona el nombre de Tarik. No olvides poner un emoji de corazón en los comentarios para Varan y Dylan. Dado que Dylan se siente bien, Varan comenzará a trabajar más duro. Varan revelará lentamente todas las irregularidades que Tarik ha hecho en los últimos 5 años. Deja que Varan aprenda todas las cosas malas que hacer y Tarik han hecho hasta ahora. Tarik nunca más debería hacerles cosas malas a Varan y Dylan. Tarik debería ir y esconderse debajo de la falda de su madre. Aquellos que piensan como yo, por favor, hagan clic en el botón me gusta en el vídeo. Acer dirá que advirtió a Tarik sobre Dylan antes. Acer dirá que Tarik debería tomar medidas lo antes posible. De lo contrario perderán todo. De hecho, Varan no quiere liderar la tribu en lugar de Tarik. Varan no es una persona ambiciosa ni injusta. Pero Varan comenzará a lograr grandes cosas. Los líderes de la tribu Karabey pronto querrán que Varan sea el líder. Cuando llegue ese día, Tarik intentará matar a Varan.